El B&L Suites dispone de conexión wifi gratuita y piscina al aire libre y está situado en Los Ángeles, a 900 metros del complejo LA Lib. El Teatro Nokia Teatre LA Lib queda a 1 kilómetro. Hay aparcamiento privado. El alojamiento cuenta con cocina con horno y microondas y toallas. El B&L Suites también alberga un centro de fitness. El B&L Suites se encuentra a 1,1 kilómetros del Estadio Staple Center, a 3,2 kilómetros del Estadio Dogev y a 18 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com